Hola, buen día. La verdad que quiero ser muy corto porque me parece lo más justo para lo que voy a anunciar. Como ya algunos sabrán, hace mucho tiempo, hace dos meses atrás más o menos vengo evaluando la posibilidad de que finalice mi ciclo en River. Por eso estoy acá, para anunciar que el día domingo voy a tener la posibilidad de jugar mi último partido. Eso, la verdad que de alguna manera me llena de angustia, a pesar de que he vivido muchísimos años en el club, que me he ido dos veces y que he vuelto y que hoy sé que es el ciclo de mi carrera cumplido acá con esta camiseta. Así que por eso mismo quería comunicárselos y aceptar algunas preguntas, ya que no quiero que sean muchas, por obviamente la nostalgia que me da por ahí hablar de muchas cosas que he vivido a lo largo de todos estos años en el club. Marcelo acá, Diego Russiti de Todo Noticias. Primero, buen día. Y segundo, preguntarte por qué tomaste esta decisión de terminar tu situación con River, tu ciclo en River más que nada. Primero porque ya la vengo evaluando desde hace un tiempo atrás, hace dos meses creo más o menos, he hecho un comentario que el superclásico contra Boca que he jugado tal vez iba a ser el último. O sea que ya venía evaluando la posibilidad desde hace un tiempo. Más allá que después el presidente del club me haya dado la posibilidad de firmar un acuerdo por un año más, al cual agradezco el gesto. Segundo porque creo que después de las charlas que he tenido últimamente con Ángel, al cual también le agradezco la posibilidad que me ha dado de elección para poder seguir en el club, ya que ha respetado la trayectoria y reconoce que he sido un hombre del club, en el cual eso me ha dado todavía mayor confirmación de que mi ciclo en River estaba terminado. Simplemente por eso. Marcelo, estamos aquí en vivo para Radio del Plata y para Fox. ¿Qué va a ser de tu futuro? Digo, ¿vas a seguir jugando? ¿Existe la chance de jueves aquí en el país, en el exterior? Absolutamente, sí. Mi idea es seguir jugando. O sea, tengo muchísima fuerza todavía para recuperar. Y lo que necesito ahora es terminar un ciclo que ha sido bastante complicado, sobre todo el último año y medio que he estado en el club. Han sido delicados a todo nivel y eso trae un desgaste mental. Eso ha influido por ahí en algunas lesiones que he tenido. Y bueno, ahora creo que lo mejor para mí es poner la cabeza en blanco y tratar de despedirme en uno de los lugares donde más cómodo me he sentido, que es adentro de la cancha, ya que Ángel me dijo que me iba a dar la posibilidad de jugar algunos minutos el sábado para despedirme, para despedirme, donde realmente siento, donde me siento más seguro y con el mayor placer de todos que es dentro de una cancha. Así que le agradezco también ese gesto. Y sí, seguramente después evaluaré las distintas posibilidades, alternativas que tenga. Pueden ser dentro del fútbol argentino. Hasta ahora, quiero desmentir, tampoco he hablado con nadie. Y he escuchado muchas cosas y he leído muchas cosas últimamente que no tienen nada que ver con nada. Sí hubo sondeo, yo por respeto a que todavía soy jugador del club y siento esta camiseta como pocos. He tratado de respetar ese vínculo. Y después, bueno, empezaré las vacaciones, decidiré con la cabeza en blanco, me llenaré de energías y evaluaré las diferentes ofertas que tenga. O sea, no descarto ninguna, sea en el país o en el exterior. Marcelo, ¿qué tal? Julián Lichene, de la Nación Deportiva. Bueno, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo fue esa charla con Capa la otra vez? Y hoy tuviste otra charla con él. Si los aspectos futbolísticos tienen que ver con esta decisión, o solamente una decisión personal. No, en principio fue una decisión personal que, como ya he comunicado, vengo evaluándolo desde hace un tiempo. Después, obviamente, la palabra del entrenador es la que a uno le interesa, la que a uno le importa, la que puede llegar a influir y determinar de convencer o no. Ángel ha sido muy claro conmigo, me ha respetado como jugador, como persona, me ha dicho la verdad y me ha dado la elección, la posibilidad de elección de seguir con la posibilidad de seguir en el club. Y yo creo que ahí el mensaje lo he entendido perfectamente. No quiero ser una obligación de tener que estar por la trayectoria o por lo que le he dado al club, y el club me ha dado a mí en todos estos años, sino que me pareció lo más lógico. Y eso terminó de decidir una cosa que ya venía evaluando hace un tiempo, la decisión de culminar este ciclo con esta camiseta. Marcelo, estamos en vivo, Porteis Sports, te quería preguntar, un poco decías que fue un año y medio con bastantes complicaciones, no solo a nivel lesiones, a nivel deportivo de River. Después del partido con Boca pareciera haber surgido un punto de inflexión, por lo menos es lo que nos pudimos enterar, incluso capaz hasta en el trato con tus compañeros, cómo fue el vestuario, se ha hablado mucho de esto en el último tiempo en River, y también qué influencia tuvo aquella bandera en la noche aquí en el Monumental, en el partido por el campeonato, en contra tuyo. Ninguna, ninguna porque, primero porque no tengo mucho para decir, mucho comentario para hacer respecto a algo que hablaba por sí solo. Después, con respecto al vestuario o a mis compañeros, yo las cosas del vestuario las dejo puertas adentro, pero no tengo nada que decir respecto a eso. Simplemente que ya venía evaluando la posibilidad, por eso no salí corriendo a firmar un contrato que Daniel con buen gesto ha tenido conmigo de firmarlo antes de Boca, de querer anunciar que me renovaba antes de Boca, por eso no he salido corriendo, porque ya venía evaluando la posibilidad de que a uno se le terminaba el ciclo. Yo creo que es bueno eso, es digno saber cuándo las cosas tienen un final. Me parece que a mí, con lo que respecta a River, por más nostalgia que me cause, por más dolor que tenga, creo que estoy más seguro que nunca, y eso me hace sentir bien. Marcelo, estamos en vivo para Sport Center, soy Nicolás Vueto. ¿Se te nota emocionado, quebrado, muy dolido? Para salir un poco de esa situación tuya. No, no estoy dolido, estoy emocionado, obviamente, porque he vivido la mayor parte del tiempo en este lugar. Y bueno, he emocionado porque las dos veces que me he ido anteriormente sabía que tenía posibilidades de volver, y hoy sé que no. Entonces, ¿cómo no voy a estar emocionado después de que River ha sido mi casa, mi segunda casa, después de tantos años? Llegué del club a los 12 años. O sea que entiendo mejor que muchos lo que significa esta camiseta. Y bueno, por eso la emoción que tengo en este momento de saber que a pocos días estoy de vestir por última vez la camiseta de River. Si te pregunto por el momento más feliz con la camiseta de River, ¿cuál es el primero que te viene a la cabeza? Soy un agradecido porque he vivido muchos. He vivido muchos momentos, y por eso me voy con el mejor de los recuerdos. He vivido momentos muy buenos y momentos malos. El fútbol te da eso, de tener alegrías y tristezas. Y yo he tenido de las dos, pero mucho más recuerdo las alegrías, y esas no me las quita nadie, ni me las borra nadie. Así que, bueno, agradecerles a todos por haber venido. Y nada más, muchas gracias. 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 Gracias.